Sonido Blue Star, una estrella más Bien, señores y señores, muy poco, claro que sí, el tiempo que nos queda Señores y señores, un disco, otra vez, disco nuevo, señores y señores El señor Jorge Toski y los chupetones nos mandan a su pobre casa Los éxitos para que ustedes los escuchen, los bailen, los conozcan Señores y señores, un disco sabroso de parte de Don Jorge Toski Escúchenla, báilenla, gócenla, porque él es el padre de la cumbia Una cumbia dedicada a Don Jorge Toski, el padre de la cumbia Ajijo, empieza sabroso, con unas guitarritas Disco nuevo, todo nuevo Es para ti Esto es para mí Con sabor Con mucho rico, con mucho sabor Don Jorge Toski, el padre de la cumbia Baila Sabor Bailamos Cuando quiera, chiquito Cumbia Vamos a bailar, vamos a gozar El azul de las estrellas en México Jajajajaja Sonido Listo, nuevo, todo nuevo Sí, señor Escucha Baila Goza Baila Goza Baila Goza Sí, señor Una cumbia bien sabrosa Ajá Orale Con sabor En cabina Jerry DJ Ay, barri Agüemo puto Vamos a bailar Vamos a gozar Esta tarde Somos traviesos hasta la muerte Sí, señor Saludos para tu amigo DJ Hulk O no Para Luis Hulk Luis Díaz Mi querido compadre DJ Hulk Sí, señor Ajá Para el gran Gran Fon Chiquilín Mane Chiquilro Mendoza Y para DJ El sonido Cantao Pollo Su majestad Su majestad Su hijo Luz está Cumbia sabrosa Cumbia 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 Órale Padre De la cumbia Escucha tu cumbia Jorge Tosquí Los chupes Padre De la cumbia Sabor Vengan todas Sabor Sí, señor Vamos a bailar Vamos a gozar Rico, sabroso Gozar Del fantasma Va a sonar Oye, señor Ajá El padre De la cumbia Quillotes Rojotes De la dieciséis Scorpion Sparky Y señor Ajá Esta tarde Con procesador Colorín Colorado El cuento Se ha acabado Raza loca Gran familia Mexicana Y tubos Esta noche He llegado Los traviesos De su chapa Jolín Esquip Más De los pánicos Hoy con piel El azul De las estrellas En México Hahahaha Sososos Vanidad Plus Vamos a bailar Vamos a gozar Sin sabor Oye, nena Ven y baila Con el padre De la cumbia Oye El padre De la cumbia Disco nuevo Todo nuevo El padre Patos Losos Al follajar Loro Puro sabor Con Jerry DJ Con padre Full Y J Full Besar Vengan todas A gozar Del fantasma Oye, con sabor, vamos a bailar, vamos a bailar, para unir Andrés Horacio, el famosísimo Alonso, 100% sonidero, hasta el Estado de México, sí señor, con sabor. Cumbia, 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 órale. Con sabor, acuim, acuim, acuim. Hago risa y se va, dice que se va. Ahí estuvo señor, señores, otro disco nuevo, como no, cada semana estamos estrenando temas, señor, señores.